A Cristo coronar, Él nos da vida y luz, canta de todo corazón la gloria de la cruz. A Cristo venerar, os da la salvación, honor por siempre, tributar de todo corazón. A Cristo coronar, a nuestro Redentor, pues por su gloria, majestad, merece todo honor. Al Gran Rey de la Paz, glores tributar, al Eterno Señor load, por la eternidad. Abre mis ojos a la luz de tu salud, de tu verdad, que con mis manos pueda alcanzar de tu amor la libertad. Padre, te pido en humildad que escuches esta petición. Pues por Jesús te pido hoy, tu bendición. Abre mis labios para hablar de tu amor y santa paz, mi corazón que pueda gustar de tu palabra el sol laz. Padre, te pido en humildad que escuches esta petición. Pues por Jesús te pido en humildad que escuches esta petición. Pues por Jesús te pido hoy, tu bendición. Padre, te pido en humildad que escuches esta petición. al náufrago infiero mar, su vida le salvas y el cielo le muestras. Oh, tú podrás ayudar, hay corazones en sombra y dolor, tú podrás ayudar, busca la senda del cielo y su amor, tú podrás ayudar, tú podrás ayudar al náufrago infiero mar, su vida le salvas y el cielo le muestras. Oh, tú podrás ayudar, amoroso Salvador, sin iguales tu monar, eres tú mi mediador, mi perfecta santidad. Fuente tú de compasión, siempre a ti daré el honor, siendo grato al corazón, ensalzarte mi Señor. Cantaré la eterna gloria de Jesús el Salvador, me libró de mis pecados, de mis luchas y dolor. Cantaré de Jesucristo el poder y la bondad, en su cruz y en su gracia, alio mi seguridad. Cantaré lo que el Calvario significa para mí. Jesucristo el poder y la bondad, en su cruz y en su gracia, adiós mi seguridad. Jesucristo el poder y la bondad, en su cruz y 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 en su cruz. Jesucristo el poder y la bondad, en su cruz y en su cruz y en su cruz. Jesucristo el poder y la bondad, en su cruz y 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 en su cruz. Jesucristo el poder y la bondad, en su cruz y 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 en su cruz. Jesucristo el poder y la bondad, en su cruz y en su cruz y en su cruz y en su cruz y en su cruz. Jesucristo el poder y la bondad, en su cruz y 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 en su cruz. Y tu barca en grave peligro está Tienes tal confianza y seguridad Sin tener un ancla que apoyo da Ancla tenemos que apoyo da Apoyo firme en la tempestad En la roca eterna fija está Solo allí tendremos seguridad En las negras ondas de la ansiedad Cuando soplan vientos de destrucción Nuestra barca cruza la inmensidad Del Señor llevando la protección Ancla tenemos que apoyo da Apoyo firme en la tempestad En la roca eterna fija está Solo allí tendremos seguridad Descanso dulce al yo yo En mi Señor quien me amó Sus tiernos brazos con amor Me pueden siempre sostener Echando en Cristo todo cuidado Echando en Cristo todo cuidado Echando en Cristo todo cuidado Pues Él cuida Él cuida de mí En su palabra siempre fiad La luz divina y aliad Divino amor precioso don Que llena el alma de canción Echando en Cristo todo cuidado Echando en Cristo todo cuidado Echando en Cristo todo cuidado Pues Él cuida de mí En el monte Calvario estaba una cruz Emblema de afrenta y dolor Y yo amo esa cruz Y yo amo esa cruz Don murió mi Jesús Por salvar al más vil pecador Voy a siempre amar esa cruz En sus triunfos mi gloria será Y algún día en vez de una cruz Mi corona Jesús me dará Yo seré siempre fiel A la cruz de Jesús Sus desprecios con Él llevaré Y algún día feliz Con los santos en luz Para siempre su gloria veré Para siempre su gloria veré Hoy o siempre amaré esta cruz En sus triunfos mi gloria será Y algún día en vez de una cruz Mi corona Jesús me dará Gloriosa será Gloriosa será la mañana eternal Cuando la noche no exista más Jesús llamará y me despertará Con Cristo siempre estaré Con Cristo siempre estaré Con Cristo siempre estaré Con Cristo siempre estaré Jesús llamará y me despertará Con Cristo siempre estaré Muy pronto veré El rostro de Jesús Quien se entrecó y que por mí murió Lo le daré Y siempre le honraré Con Cristo siempre estaré Con Cristo siempre estaré Con Cristo siempre estaré Jesús llamará y me despertará Con Cristo siempre estaré Hay un feliz Edén lejos de aquí Y gozará del bien el justo allí Cantando con fervor Digno eres tu Señor De gloria y de honor Glor a ti Eterno resplandor Fulgur a ti Eterno es el amor del Padre a mí Corramos pues allá Corramos pues allá Bello aquel hogar será Por siempre habitará El Santo allí El Santo allí Jesucristo desde el cielo Con benigno es el cielo Con benigno es el cielo A su lado te convida A su lado te convida Desdichado pecador Con afán Jesús te busca Cual amante y fiel pastor, mientras vagas extraviado por la senda del error. O acude sin demora a tu salvador y Dios, Él te brinda paz y gozo, no resistas más su voz. Los cielos cuentan del Señor la gloria y el poder en las estrellas que se ven sobre el azul cenit. Gloria al Señor, a nuestro Dios, proclaman nuestras almas. Rendimos gloria al Hacedor con todo el corazón. Los cielos cuentan del Señor la gloria y el poder. En las estrellas que se ven sobre el azul cenit. Gloria al Señor, a nuestro Dios, proclaman nuestras almas. Rendimos gloria al Hacedor con todo el corazón. Jesús, me salva la sangre de Jesús. Jesús, Jesús, Jesús me salva a mí, confío yo en mi Salvador, mi Redentor es mi buen Jesús, Jesús, mi Salvador, Jesús, mi Salvador me salva la sangre de Jesús. Yo sé muy bien que al cielo iré, porque me salva mi Redentor, me salva la sangre de Jesús, Jesús, Jesús me salva a mí. A Cristo iré, en el confiar en mi Redentor es mi buen Jesús, Jesús, mi Salvador, Jesús, mi Salvador me salva la sangre de Jesús. Yo sé muy bien que al cielo iré, porque me salva mi Redentor. Oh Cristo te adoro, eres mío, lo sé. Por ti los caminos del mal ya dejé. De gracia salvaste mi alma, Señor. Por esto de enojos te rindo, mi amor. Después en mansiones de luz celestial, de gusto inefable, de gloria eternal, darás me corona, brillante Señor. Por esto de enojos te rindo, mi amor. Oh, tú que diste pan junto al mar, dámelo a mí también, Jesús, a mí. En tu palabra yo procuro aliar, el santo pan que me ha de sustentar. Es vida tu amor a los que creen, a tu palabra quiero obedecer. Más débil soy Señor, ayúdame, hasta que en mi hogar yo pueda entrar. Pocos días más lo haré, adiós contaré la vieja historia. Cuando baje el sol y me llame el Rey, gozaré con él la gloria. Que pasé tendré al despertar, cuando vea al que adoró. No habrá dolor ni muerte ya, en el día que ansimo. Cambiaré mi cruz por diadema realdo, las puertas no se cierran. Todo mi dolor caerá a sus pies, viviré con los que reinan. Qué placer tendré al despertar, cuando vea al que adoró. No habrá dolor ni muerte ya, en el día que ansimo. ¿Quiénes son estos cuya gloria está, que resbandece toda noble faz? Son los salvos de Jesús, son de su gloria el fanal. En la nueva tierra con Cristo yo estaré, porque Jesús me salvó. En la nueva tierra con Cristo yo estaré, porque Jesús me salvó. Todo el que acepta en su corazón al Nazareno que en la cruz murió, es llevado por Jesús, es llevado por Jesús a la celeste mansión. En la nueva tierra con Cristo yo estaré, porque Jesús me salvó. En la nueva tierra con Cristo yo estaré, porque Jesús me salvó. Salvador a ti me rindo, obedezco solo a ti. Mi guiador, mi fortaleza, todo encuentro, Cristo en ti. Yo me rindo, yo me rindo, yo me rindo, yo me rindo a ti. Mi flaqueza, mis pecados, todo rindo a ti. Todo rindo a ti. Oh, qué gozo encuentro en Cristo, cuanta paz a mi alma da. A su causa me consagro, y su amor mi amor será. Yo me rindo, yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Siempre adelante, mirando al Señor. Siempre adelante, con fe, con ardor. Siempre adelante, sin retroceder. Siempre adelante, su palabra cumplir. Siempre adelante, lo ando a nuestro Dios, cantando glorias, cantando glorias a Cristo el Señor. Montes y bares, montes y bares, reflejando tierra. Siempre adelante, Jesús ha de volver. Siempre adelante, sé fuerte en Jesús. Él es tu escudo, recompensa y luz. Él ascendió tu mansión a crear. Siempre adelante, siempre adelante, lo ando a nuestro Dios, cantando glorias, cantando glorias a Cristo el Señor. Montes y bares, montes y bares, montes y bares, reflejando tierra. Siempre adelante, siempre adelante, Jesús ha de volver. Soñé vivir mi voluntad sin tren o desbocó. Vivir, gozar mi juventud, muy lejos de mi hogar. Hasta aquel día en que escuché la voz de la oración. Es que mi madre pronunció mi nombre en su oración. Mi nombre en su oración, mi nombre en su oración, mi buena madre en su oración. Oro por mí, por mí, oro. Mi dulce madre ya no está como antes junto a mí. Pero siempre es ella para mí, la fuente de mi paz. Yo sé que un día la veré, cuando venga el Señor. Con él ya entonces estaré, por la eternidad. Mi nombre en su oración, mi nombre en su oración. Mi buena madre en su oración. Mi buena madre en su oración. Oro por mí, por mí, oro. Te quiero, mi Señor, habita en mí. Y vencedor seré, por fe en ti. Te quiero, si te quiero. Siempre te anhelo. Bendíceme ahora. Acudo a ti. Oh, mi gran bienhechor en tentación. Concédeme valor y protección. Te quiero, si te quiero. Te quiero, si te quiero. Siempre te anhelo. Bendíceme ahora. Bendíceme ahora. Acudo a ti. Viene el día del perfecto gozo. Que por siempre durará. En que alma tendrá su reposo. Ya no más se cansará. Viene el día. Viene el día. No más nubes, ni dolor, ni afán, ni más temor. Viene el día. Viene el día. Viene el día del perfecto. Dulce amor del Salvador. Viene el día de eterna gloria. Viene el día. Yo veré al Salvador. Para siempre contaré la gracia. De Jesús, mi Redentor. Viene el día, viene el día No más nubes ni dolor, ni afán, ni más temor Viene el día, viene el día Viene el día del perfecto Dulce amor del Salvador Voy al cielo, soy peregrino A vivir eternamente con Jesús Pues él abrió ya amplio camino Al expirar pornos en la cruz Voy al cielo, soy peregrino A vivir eternamente con Jesús Tierra santa, hermosa y pura Entraré en ti salvado por Jesús Y gozaré siempre la aventura Iluminado por mi Jesús Voy al cielo, soy peregrino A vivir eternamente con Jesús Un himno tengo de alto dolor Desde que salvo soy Desde mi Rey, mi Salvador Desde que salvo soy 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 En mi Redentor me gloriaré Yo escucho, buen Jesús Tu dulce voz de amor Que desde el árbol de la cruz Invita al pecador Yo soy pecador Nada es bueno en mí Ser objeto de tu amor Deseo y vengo a ti Prometes aumentar La fe del que creyó Y gracia sobre gracia dar A quien en ti confió Creo en ti, Señor Solo vivo en ti Dame tu infinito amor Y basta para mí Amén 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 Gracias por ver el video.